Bueno y solamente faltan nueve días para la boda real allá en Inglaterra y todos vueltos locos con los preparativos. Así es y también se registra un incremento en lo que son las reservaciones para llegar lo más cerca que se pueda de esa gran boda real, aunque por internet se puede ver y también será transmisión en televisión. La reina de Inglaterra, Isabel II, y su esposo, el duque Felipe de Edimburgo, tuvieron un almuerzo privado con los padres de Kate Middleton, en el castillo de Whitsore, al oeste de Londres. Este es el primer encuentro que sostiene la monarca británica con los futuros suegros del príncipe Guillermo. A nueve días de que se realice la boda real, ya se registra un aumento en las reservas de Londres, así lo informó Eurostap, el servicio de trenes de alta velocidad entre el Reino Unido y Europa. Esto realmente será una caja recaudadora y de estímulo para el país. Creo que la pareja Kate y William son particularmente atractivas, así que creo que la gente quiere venir y disfrutar del ambiente de fiesta. Vengan y disfruten de Londres y también obtengan un poco del patrimonio y la historia y todas las atracciones de la ciudad que tienen que ofrecer. El número de personas que viajarán a Londres entre el 28 de abril y el 2 de mayo es un 30% más que los pacientes que se registraron el año pasado. Estados Unidos ocupa uno de los primeros lugares en la adquisición de paquetes turísticos para presenciar la boda real. Creo que Londres va a estar muy, muy, muy visitado. He estado dando vueltas en algunos de los hoteles de Londres y todos están muy, muy positivos. La ceremonia del próximo 29 de abril será transmitida en directo por Internet a través de un canal oficial de la familia real de Inglaterra. Se prevé que sea vista por 2.000 millones de personas en todo el mundo. Para TBCN, Alejandra Gutiérrez.